Ahí está esto Poco la moto ahí Ese es el edificio, el hotel De la película Hangover Ahí es donde fue a agarrar A Chilo, a Leslie Ahí fue a donde lo atraparon Ahí hay una mototaxi Una mototaxi, señores No, no, no No, no No where I, 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 I I, 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 I Gracias por ver el video.